Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, informó que José María N., alias, el Charlie, o Z43, presunto líder de los Zetas, y considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal, fue detenido el viernes en la colonia Roma de la Ciudad de México. El Comisionado Nacional de Seguridad destacó que José María N., es señalado como presunto responsable del trasiego de droga de Sudamérica a Estados Unidos y uno de los principales generadores de violencia en el sureste del país. Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.